Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial Así que bueno, hoy les tengo un maquillaje brasileño, estilo brasileño, así que espero que así sea de su agrado Y si les gusta la idea y quieren aprender a hacer este look, continúen viendo este videito Ok chiquitas, hoy bueno, estoy utilizando en la parte de aquí encima, solamente en la parte de aquí encima No estoy poniendo en todo este, en el párpado, este corrector mate que es de este MAC Y me encanta muchísimo, bueno entonces vamos a, bueno ya me lo puse, esto hará que nuestras sombras pigmenten Y también nos duren más, así que es muy importante colocárselo Bueno niñas, para este look voy a estar utilizando lo que es esta paleta de Ucanbe Que me encanta, en la descripción les estaré dejando el indirecto de su tienda Así que bueno, voy a estar utilizando el tono marrón oscuro, este de aquí chicas Bueno ya le hice el zoom a la cámara para que ustedes puedan verlo mejor Ya se me desaparecieron los granitos y el granito que me estaba saliendo aquí también, felizmente Ok bueno, entonces vámonos a estar Como ya pusimos el corrector, como les dije, solamente en la parte de aquí Porque quiero que pigmentes súper bien esta sombra En la parte de aquí abajo no puse porque como lo voy a limpiar, así que bueno No es tan necesario porque luego es como echar a la basura el corrector Es que a veces da flojera como que también separarlo tanto Pero bueno Entonces poco a poco ahí como pueden ver vamos a estar viniendo con la brochita pequeñita Así Y vámonos a estar difuminando poquito hacia arriba, ok Para que no se vea tan marcado ahí Y así cuando pongamos pues la siguiente sombra Que no sé todavía que tono va a ser Pues Se vea mucho mejor Ok niñas Ay estoy cocinando un pollito al horno Y realmente me está matando el olor Yo bien tragona Ay se los juro De veras que ahora último me puse muy tragona Aparte no sé si les pasa a ustedes pero Pues mientras más me maquillo más hambre tengo chicas Pero es como no sé me da hambre Luego o sea voy a terminar de hacerme este maquillaje perrón Y pues imagínense la hambre que voy a llevar No eh Ahora voy a estar colocando pues este tono de aquí niñas Es como un rojizo digamos Ok y este tonito con la misma brocha Solo que ya he limpiado la brocha un poquín Voy a estar colocando ese tono encima, ok Bien encimita aquí Bien perrón Ok bueno así De esta manera Poco a poco Bueno una vez que ya estamos así medias Más o menos para terminar Ahora Vamos a difuminarle un poquito O sea quitarle lo que está muy marcado a la sombra Aquí difuminándolo poquito a poquito Ok Ok más o menos pues así Ya le van quitando pues lo que es La forma tan marcada que estábamos hace un momento Ok Niñas Ahora vamos a estar utilizando este tono de aquí Que es un medio naranjita Hoy estaba utilizando la brocha dedo color La colección de Si no me equivoco sonadas de jirafa Así que Ese tonito lo vamos a estar ya colocando como sombra de transición Así que ahora sí lo que nos vamos a poner a hacer es difuminar Todo esto Hasta ver que quede súper bonito Y bien difuminado Ok De esta manera Poquito a poquito Ahí lo van difuminando súper bien Ok niñas Bueno Ahora vamos a venir con un cotonete Y vámonos a estar limpiando aquí Claro que también lo pueden hacer con la misma toallita Pero bueno mejor con esto Así no sale más derechito como pueden ver Bonito chicas Aquí Y de ahí poco a poco pues le van dando forma aquí al final ya Voy a limpiarlo aquí un poco así Ok niñas Ahora solamente nos dedicamos a limpiar toda esta zona Y ahora vamos a poner este lo que es el corrector Niñas Corrector Bienito chicas No pongan primero este Esto voy a poner un Ya que voy a poner un color neón Pues necesito algo blanco Entonces voy a estar cogiendo este que es de Yassie Y es el tono blanco En la cajita de descripción les voy a estar dejando el indirecto de su tienda Y voy a estar dividiéndolo en ambos ojos Ok Poquito a poquito para ambos Bueno entonces este blanco lo vamos a estar pasando por todo Aquí como limpiando esto de las sombras De lo que quitamos Así Ok Creo que voy a agarrar un poquito más Ok La brocha tiene que ser la más planita Miren esta brocha súper plana Me tapo el ojo Ay ok Súper plana como esta brochita Vean nomás que finita es Bueno así para hacer el corte Tienen que elegir dentro de todas sus brochas Que tengan La más planita Ok niñas Bueno entonces ahora voy a estar utilizando la paleta de Lansi Y voy a estar tomando este amarillo de aquí Un amarillo neón Ese amarillo neón lo voy a estar colocando Pues aquí todo Ok aquí a toquecitos vamos a estar rellenando todo Hasta aquí al final niñas Aquí al final pues tratan de De difuminarlo para afuera Y bueno así todo esto Por aquí Todo esta zona Ok a toquecitos Como una brochita la más finita también que tengan Ok niñas Aquí lo que vamos a hacer es Agarrar el cotonete Y tratar de limpiar Ok bonito aquí Más o menos porque voy a ponerle corrector Ok Así que más o menos nomás Bueno yo lo voy a dejar más o menos así Bueno ahora sí vamos a colocar Lo que es el corrector Que hace un momento pues antes Lo habíamos puesto Pero no era No era No era su tiempo Ok bueno entonces ahora sí Vamos a regresar con nuestra brochita Y poquito a poquito Vamos a agarrar desde aquí abajo Y vamos a empezar a Darnos la vueltita Así más o menos Como pueden ver O sea todo Yo ni tan calmada Porque ya ven que cuando uno tiene bendiciones Pues andas gritando ¡Nagambaya! Niñas ahora voy a estar utilizando Este color marrón de aquí Y voy a estar colocándolo Justamente aquí Bien 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 Al junto al lagrimal Más o menos así Tiene que verse Bien bonito Ok más o menos Hasta ahí niñas Una vez que ya lo tengamos Pues la sombra bien Ahí bien Intensa Se podría decir Van a quitar el exceso De su brochita Y vámonos a estar Difuminando Para aquí Adentro Ok Para que sea como un acabado No tan marcado Ok niñas Ahora voy a estar colocando Pues un marroncito Como pueden ver Más claro Ya que este es un marrón Oscuro Este marroncito Me parece el de mi uña Así que vamos a ir colocando Poquito a poquito Aquí combinando Ambos tonos Difuminándolo Para que quede Un degrade Super perrón Y aquí Quitando el exceso También No olvidemos Ese detalle De esta manera Así Y pues aquí Cuando van a venir Mucho cuidado Con el neón O sea Poquito a poquito Con mucha calma Ok Así niñas Y que le parece El look de hoy Niñas Espero que les esté Gustando Muchísimo Listo Pues más o menos Va así Y niñas Ahora voy a estar Utilizando Este tono Naranja Y luego Un amarillo O sea Este amarillo De aquí Voy a utilizar También Ok Es Este naranja Y este amarillo Y el naranja Lo voy a estar Colocando Pues aquí mismo Aquí seguidito De lo que es Ese marrón Oscurito O sea El que trae Como mi uña Y vámonos A estar Colocando Poquito a poquito Ok Bueno Pues más o menos Hasta por aquí Ya le meten todo Porque igual Después voy a limpiar En esta zona De aquí Ok Bueno Más o menos así Lo que es el amarillo Y vámonos A colocar el amarillo Aquí bien juntito A lo que está El león Ok Ahí Y también Como llénanos Para naranja Para que se haga Como un bonito ¿Cómo se dice? Un bonito Ay Me olvidé Una bonita Transición Digo Yo De veras Me ando Olvidando Todo Ok niñas Ahora voy a coger Una toallita Desmaquillante Y vámonos A estar Limpiando Aquí Niñas Más o menos Como para hacernos Un Delineado Aquí Así Más o menos Traten de agarrar Bien Aquí En la esquinita Ok Bueno Entonces Ahora Entonces Voy a venir Con el Este de aquí La base para sombras Blanca De ya Así niñas Bueno Entonces Ahí voy a poner Una gotita De corrector Más o menos Así Muy bien Así Y venimos Y hacemos Aquí como Un Disque Delineado Este Con Con corrector Ok Más Pues más o menos Así Niñas Ok niñas Una vez más Vamos a colocar Todo lo que es El Color Amarillo Neón Que pusimos Aquí Vamos a estar Rellenando Todo El Delineado Aquí Pequeñito Que no les hicimos Ok Y a toquecitos Vamos colocando Todo Súper Bien En la zona De aquí Lo único Que vamos a hacer Es Colocar Un poquito De Ya con lo que Traía En la brocha El corrector El corrector Pues vamos a Tratar De Difuminarlo Aquí Para poner Sombra Amarillita Ok Ok bueno Entonces ahora Si vamos a Colocar Sombra Amarillita Por aquí Chicas O sea En toda La zona De aquí La sombra Amarilla Normal La que no es Neón Así Aquí también Chicas Ahora vamos a Estar cogiendo La toallita Desmaquillante Y van a Tratar de Limpiar Aquí Pero que sea Algo directo Ok Así Más o menos Listo Ok Que mochitas Bueno Entonces ahora Voy a estar Delineando Lo que es Con blanco Aquí O sea Con mucho Cuidado Voy a tratar De unir Lo que es El delineado Ok Y ahora Voy a venir Y voy a Hacer lo mismo Aquí Es como Ya cerrando Lo ponen Más o menos A la altura Del delineado De blanco Que hicimos Encimita Y bueno Una vez que ya Está así Ahora vamos A ponerle Aquí Niñas Que es lo más Difícil Ok Chicas Con mucha Calma Ok Así Así Poquito A poquito Chicas Esto de aquí Lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque me voy a Media voltear Y voy a tapar Igual no van a Llegar a ver Así que Ya regreso Ahora voy a estar Utilizando Este delineador De aquí Que es de Ucambe Es un delineador Así súper brilloso Y con la misma brochita Bueno brochita Esta de aquí Que lo cogí De otro delineador Ok Chicas Un poquitín Y ese color Pues lo vamos a estar Llevando Aquí alrededor De todo Lo que es El Neón Así que Con mucho Cuidado Vamos a ir Llevándolo Poco a poco Así Ok Poquito a poquito Pues ya El maquillaje Va agarrando Más forma Y ya está Quedando Más o menos Bonito Creo yo Ok Entonces Seguimos Por aquí Ok Niñas Ya terminé De delinearlo Pues la parte De aquí La entradita Que ahí Se me hace Se me complica Un poco Delinearlo En cámara Bueno Entonces Ahora voy a estar Colocando aquí Este líquido Que es para Pegar glitter Y también Pigmento Para que Se vea más bonito Ok Ok voy a ponerlo A esa entradita Ese de ahí Es el de Yassi Este de aquí Que está súper bueno Ah FM Lo puse El red Este Bueno 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 Entonces ahora voy a poner un glitter Así súper bonito Mi perro Pues la verdad Quedó perro No hay que decir que no Porque sí quedó Me encantó Como quedó Quedó súper bonito Ok Niñas Bueno En este ojo de aquí Ya le puse En este de aquí Puse ya también Ahora El glitter Que utilicé Fue este de aquí Que es uno que yo inventé Por ahí Lo mezclé Varios Ok Es un medio doradito Con unas hojuelas Entonces aquí Vamos a hacernos el contorno Yo me puse lo que es la base Y el corrector Y lo sellé Así el video Pues no se hace tan largo Niñas Ya que este maquillaje Pues yo creo que me demoré muchísimo Pero sí quedó bonito Espero que sí les haya gustado Y bueno Pues aquí A contornearnos Si ustedes quieren algo bajito Aunque no Ya que estamos Con un maquillaje Pues súper dramático Así que tiene que ser Contorno más dramático También Listo Ahora vamos a ponernos Estar utilizando El rubor De Colourpop Palatial Tienen código de descuento En Colourpop Chicas 5 Cristina Y en la cajita de información Lo van a estar Pues Ahí va a estar El indirecto De su tienda Entonces voy a colocar un poquito Así que Sonrían Y vayan Colocando Poquito a poquito Así Listo La verdad es que Quedó muy muy bonito El look Valió la pena Un poquito La tardanza No tanto Pero si Si se demora un poquito Voy a estar utilizando El iluminador De Colourpop Este de aquí Que es uno De mis favoritos Este tono Y es así Entonces El iluminador Lo vamos a venir Y lo vamos a colocar Aquí En esta zona Todo súper bien Lo van difuminando Es que me gusta Porque tiene una hermosa Pigmentación Este iluminador Ok Niñas Bueno Así Luego un poquito En lo que es encima De los labios Y aquí también Un poquín Aquí abajo Y aquí Ok En eso Ok Bueno Entonces ahora vamos a colocar Un poquito En la nariz Una Un poquito De iluminador Luego Aquí En el medio Y difuminamos Niñas Y ahí ya que vamos Quedando pues Más Iluminadas Así Bueno Y ahí ya quedamos así Ay que bonito Que va Ok Niñas También no olvidemos De colocar un poquitín En lo que es El hueso De la ceja Para quedar más Iluminadas Así Más bonito Ok Entonces ahora me voy a terminar De hacer el ojo Pues en la parte de abajo La parte inferior De aquí de mi ojo Estaré colocando Marroncito Chicas El marrón De aquí El intenso Ok Entonces vamos Difuminando Poco a poco Más o menos Hasta tenerlo Pues así Y ahora voy a colocar Creo que amarillo O naranja No sé Y vamos a estar Colocando aquí Abajito Del marrón Oscuro Y difuminándolo Bien bonito Así como bien Suavecito Chicas Suavecito Así Más o menos Para que quede Un difuminado Pues que se vea Bonito Y en la parte De aquí También hacen Lo mismo Ok niñas Entonces aquí En la parte final En el lagrimal Vamos a estar colocando Un poquito De iluminador Como para dar Una luz En esta zona Ok Ya es opcional Si gustan Lo ponen O también se pueden Poner una piedrita Ya es dependiendo Del gusto De cada una Niñas Ya me puse Lo que son Las pestañas Y me pasé Máscara de pestañas En las pestañas Inferiores Y utilice Y utilicé Este de Otsuo Chicas Que es mi preferido Enfócate Ok este De Otsuo Niñas Es súper súper Bueno Me encanta Bueno no se Enfoca muy bien Ahí Y bueno Para este look Voy a estar Utilizando dos Labiales Va a ser Uno que es De Lansi El más pequeño Y el otro Es de G.C. Empire Niñas Como pueden ver Ahí Bueno Entonces vamos A ponernos Este Bien aquí Niñas Bueno Entonces ahora Voy a estar Colocando Lo que es Este labial El más clarito Deje Empire Solamente En la parte De aquí abajo Y después Pues voy a estar Haciendo esto Niñas Ya para finalizar Lo que es el labio Pues le puse Este de aquí Que es un gloss Rachel De Revolución Ahí donde está Aquí está Creo que Sí Revolución Así que bueno Mis que muchitas Que muchitos Este aquí es el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba También compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón Si no me vas Y les ha gustado Este videito No olviden Pasar aquí abajito A suscribirse De esa manera Pues YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un videito Así que bueno Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!